Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos acá a las noticias. En medianoche vamos rápidamente a revisar las informaciones. Los masivos casos de coronavirus en CITES de Santiago han dejado al descubierto un tema frágil y sensible. Los reducidos espacios imposibilitan la distancia social. La vulnerabilidad de decenas de comunidades reflejan una dura realidad. Hoy se conoció un nuevo brote en un CITES de Estación Central. Conocimos desde adentro una realidad que generalmente está escondida y que solo con los últimos casos ha sembrado la preocupación de inminentes brotes masivos. Diógenes y Maribel son dominicanos. Viven en este CITES de Santiago Centro. Ambos están cesantes y pagan 140 mil pesos por esta habitación. El espacio es estrecho, al igual que los pasillos que comparten a diario con sus vecinos. Si hay un caso de coronavirus dentro de la comunidad, saben que las opciones de cuidarse son casi nulas. Estamos compartiendo el mismo baño. Aquí no tanto porque lavamos las cosas aquí adentro, pero estamos compartiendo el mismo baño y puede venir cualquier infectado y usar el baño. Juntos quieren evitar lo que ahora se destapó en Calle Obispo de Estación Central, un recinto con condiciones aún más precarias. Viven 71 personas, lo que se traduce en 30 familias. Hay 8 casos de COVID positivos. Se esperan más. No tienen tiempo acá. ¿Dónde son ellos? Son peruanos, igual que nosotros, pero yo tengo acá casi 20 años aquí en Chile. Nosotros acá arriba en el búnker nos estamos contagiados. Los que están contagiados son la otra parte, porque acá no, porque acá nosotros nos cuidamos, nos mantenemos al margen de todo. En este cité hay chilenos y extranjeros. Hay gente que tiene síntomas, pero aún no tienen los resultados de los exámenes. Hubo un operativo de limpieza. A los contagiados los llevaron a residencias sanitarias. Estas son galpones o lugares que se modifican por gente inescrupulosa y que obviamente no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad, pero que lamentablemente muchas veces, sobre todo ciudadanos extranjeros, migrantes que han llegado a Chile de manera regular o irregular, no pueden acceder a otro tipo de arriendo formal y tienen que estar en estos lugares. Los chilenos abusan de otros seres humanos que en una situación de pobreza o de ignorancia o por de pronto de necesidad, les arriendan entre 100 y 150 mil pesos mensuales, 5 metros cuadrados. Algunos lo califican como actos xenófobos. Hay personas que no se les trata con la dignidad que realmente merecen. Al menos eso denunciaba la comunidad haitiana de Quilicura. En el Citea hay presencia policial a las 24 horas del día. Hubo trabajos de sanitización. De a poco los han ido trasladando. Se supo que finalmente había más de 180 personas adentro. De ellos, hasta el momento, hay 33 con coronavirus. En otra información, chinos fuera de Villa Alemana, dice un panfleto que apareció en varios puntos de esa comuna y que causó rechazo entre los vecinos. La fiscalía inició una investigación para ubicar a los responsables. Con estos afiches, desconocidos realizaron este acto de discriminación en contra de ciudadanos chinos de Villa Alemana, panfletos que fueron lanzados en el centro de la comuna donde trabajan en el comercio. Yo creo que es algo bastante xenófobo porque no se le puede acusar a alguien que vive aquí con lo que ha pasado en China, de alguien en concreto que haya transmitido el virus. Se puede leer en el afiche fuera de Villa Alemana, culpándolos por el coronavirus, vecinos y comerciantes que se sienten inseguros luego de estas amenazas. Para brindar seguridad y tranquilidad a la comunidad china, Carabineros realiza patrullajes. Se dispuso que las patrullas pasaran, digamos, frecuentemente en el lugar a fin de evitar alguna situación anómala, como también para mantener también una sensación de seguridad a las personas que se pueden sentir de alguna forma preocupadas de esta situación. El Ministerio Público investiga el origen de los panfletos. A través de las policías buscan al o los responsables de lo que han catalogado como amenazas simples. Establecer la existencia de este delito, esclarecer las circunstancias del mismo y determinar la participación de las personas culpables. He presentado en mi calidad de intendente en la región de Valparaíso una querella criminal contra todos los que resulten responsables por el delito de amenazas con la agravante de odio. El escrito también fue viralizado en redes sociales, ampliamente condenado por los vecinos de la comuna, discriminación que se ha repetido en distintas ciudades del mundo. Panfletos de amenazas que se vieron en las calles de la comuna y que las autoridades y vecinos esperan que no se repitan. En otro tema, amenazas de muerte con fuerte contenido sexual recibió la Presidenta del Colegio Médico. Los mensajes recibidos por Iskia Sitches fueron rechazados transversalmente y ya son investigados por la Fiscalía Oriente. Un durísimo mensaje cuyo contenido no puede ser expuesto en un medio de comunicación fue el que recibió Iskia Sitches la tarde de este jueves. La Presidenta del Colegio Médico de esa manera fue amenazada de muerte a través de un correo electrónico cargado de violencia sexual que recibió en su cuenta personal. Hace ya un mes efectuamos una denuncia por amenazas graves en contra de su integridad física. Sin embargo, tales conductas no han cesado, por lo que hemos denunciado nuevos hechos a la Policía de Investigaciones e interpondremos una querella criminal para que se persiga la responsabilidad penal de sus autores. Iskia Sitches, según diversos estudios de opinión, se transformó en una de las figuras con mayor apoyo ciudadano desde que se decretó la emergencia sanitaria, asumiendo un rol protagónico y crítico frente al manejo de la crisis del coronavirus. Como gobierno del presidente Sebastián Piñera condenamos con fuerza las graves amenazas anónimas recibidas por la Presidenta del Colegio Médico, la doctora Sitches. Esperamos que a la brevedad la persona que atacó a la doctora Sitches sea encontrada y sancionada ejemplificadoramente. Al rechazo de la vocera se sumaron diversos ministros de Estado. Las amenazas fueron calificadas como cobardes e inaceptables por Jaime Mañalitz, mientras la ministra de la Mujer se contactó con ella para expresar su solidaridad. El expresidente Ricardo Lagos, vía Twitter, acusó que el mensaje responde a su valiente labor en la búsqueda de canales de comunicación. Como Presidenta del Senado, mi total solidaridad con la doctora. Es una mujer muy valiente, está hoy día participando directamente en la crisis sanitaria y es repudiable la forma como la han amenazado, están hostigando a su familia, es misógino y además de eso es completamente racista. Es repudiable, en realidad expresa lo peor de nuestra sociedad. Todo mi apoyo y solidaridad a Iskia Sitges frente a esta amenaza cobarde y misógina que no asesinó reafirmar su liderazgo al interior del Colegio Médico. Pedimos a la Fiscalía de que investigue profundamente hasta encontrar a los responsables de esta situación. La intolerancia que viene de los extremos de nuestro país no puede ser aceptada. El amenazante mensaje se sumó a otra denuncia que hace menos de 24 horas realizó la propia líder del Colegio Médico y que acusó el bloqueo de su cuenta personal de Instagram. Además, durante la tarde de este jueves, el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, se comunicó con la presidenta del Colegio Médico a quien contactó con la Policía de Investigaciones. En paralelo, la Fiscalía Oriente inició una investigación por el delito de amenazas y adoptó medidas de protección para Iskia Sitges. La indagatoria ya se inició y busca dar con los responsables. Lo que viene a continuación es realmente indignante. Desconocidos amenazaron con atacar y quemar la casa de una familia de Vallenar luego de que se conociera que están contagiados con coronavirus. El Servicio de Salud de Atacama abrió un sumario y se presentó una querella por filtración de los datos. El martes les confirmaron que estaban contagiados de coronavirus y bastaron unos minutos para que sus datos fueran difundidos a través de redes sociales. Es el drama que está viviendo una familia de Vallenar que incluso recibió una serie de amenazas por la misma vía. Despertamos a todos los integrantes de la familia con audios filtrados sobre información de nosotros vía WhatsApp diciendo indicaciones de la casa, donde vivíamos, ocupaciones y roles familiares. Nos han traído muchas complicaciones para luego ese día martes en la noche intentar atacar la casa a través de amenazas. El acoso contra los integrantes del clan familiar fue duramente criticado por los habitantes de la comuna quienes pese a la preocupación que sienten por la llegada del virus a la zona no comprenden que se llegara al punto de amenazar con incendiar su casa. No hay para tratarlo así porque somos humanos. Yo encuentro que eso no tiene cultura. Ellos no tienen la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que amenazarlo? Es injusto como se les ocurre si ellos no tienen culpa de eso. Nadie tenemos culpa del virus. No estoy de acuerdo sobre eso porque es algo que nos puede pasar a todos. Nadie está libre de este tipo de enfermedad. A cualquiera le puede haber llegado el virus y yo creo que se condena enérgicamente el actuar de aquellas personas que fueron a amenazar ciertas familias. Los afectados apuntan a la presunta responsabilidad del Hospital Provincial del Huasco donde se les realizó el examen. Acusan mal manejo de la confidencialidad de datos personales. Desde el municipio, en tanto, solicitaron una investigación al Servicio de Salud de Atacama. Nos sentimos súper afligidos ya que se divulgó información personal de la familia y esto ha traído complicaciones tanto laborales como emocionales para cada uno. Esperamos que aquí se haga una investigación porque toda la comunidad y en todo Chile se sabía cuáles eran las personas afectadas, inclusive con foto y domicilio. Ojalá la autoridad sanitaria se haga parte de esta demanda. Nosotros estamos haciendo una investigación también de cuáles son las personas que andaban amenazando. No tenemos antecedentes claros si esta filtración se produjo al interior del establecimiento o fuera de ella. Es por esto que a través del Hospital Provincial del Huasco iniciamos una investigación sumaria al interior del establecimiento y presentamos una querella a través del hospital contra todos quienes resulten responsables por los delitos de violación a la vía privada. De los siete casos positivos en la ciudad de Vallenar, cuatro corresponden a la familia amenazada. Quienes por estos días están cumpliendo cuarentena, por ahora esperan recuperarse y también la tranquilidad que les arrebataron desde que se filtró que habían dado positivo. Y en otro tema, la Cámara de Comercio y el Ministro de Economía llegaron a un acuerdo para abrir los centros comerciales de manera gradual. Apumán, que será una de las primeras experiencias piloto. La reapertura del comercio, cómo tiene que aplicarse y cuándo, interrogantes en plena crisis sanitaria. Todo a partir del protocolo anunciado hace días por el gobierno sobre las medidas que deben tomar los centros comerciales al reabrir sus puertas. El mall de Quilpue fue el primero, solo duró tres días. Ahora en las Condes adelantaron el plan piloto con un recinto que será puesto en marcha a mediados de la próxima semana. Vamos a hacer una experiencia en que va a haber un día de apertura sin público primero para ver las medidas sanitarias y para entrenar al personal que va a atender cómo tiene que hacerlo en este modo coronavirus. Después la segunda fase de uno o dos días con público para ver cómo funciona en la vida práctica. Y después la tercera fase que se cierra nuevamente para evaluar. Este centro comercial no tiene grandes tiendas, más bien locales pymes. Además cuenta con pocas entradas, lo que permitiría un mayor control y fiscalización. El alcalde juega el misterio, pero sería el Apumanque, ubicado en Apoquindo con Manquehue. En Providencia comenzaron a funcionar hace una semana las galerías, por ejemplo el Drag Store y dos caracoles, pero solo con el 25% de los locales, entre jugueterías, librerías o de ropa. La mayor responsabilidad, el mayor criterio, el mayor sentido común y obviamente respetando todas las normas que nos indique la autoridad. Son recintos que albergan a pequeños y medianos locatarios. La pregunta es, ¿qué pasará con los grandes centros comerciales de Providencia como el Costanera Center? Que antes del día de la madre no vamos a abrir. Por lo tanto si hay alguien que quiere regalarle algo a su mamá, que empiece ahora a comprar por internet o a los pequeños. El día de la madre está en la mira desde sindicatos y asociaciones. Saben que es la fecha más importante del año junto a Navidad, pero aseguran que no es el momento de retomar el comercio, pierde el bolsillo, prefieren ganar en salud. El comercio tiene una necesidad de volver a operar, pero hay que hacerlo con cautela. Creo que sería un error volver precipitado y tener que echar marcha atrás. Creemos que se deben tomar todas las medidas de bioseguridad para el respeto y el resguardo de los trabajadores y sus familias. La reapertura gradual del comercio fue confirmada la tarde de este jueves. Tras la reunión entre la Cámara Nacional de Comercio y el Ministerio de Economía, por ahora fechas no hay. El ministro de Educación dijo que los niños no son factor de riesgo para explicar el retorno a clases durante el mes de mayo, que es resistido por la mayoría de los alcaldes. Hasta ahora el gobierno no ha revelado la fórmula del retorno gradual a las aulas. Una semana queda para la llegada de mayo, mes que estará marcado por la incertidumbre porque fue el escogido por el gobierno para retomar de forma gradual las clases presenciales. ¿Qué día exacto? ¿Qué establecimientos serán los primeros en aplicar el plan? ¿Qué medidas sanitarias se tomarán? De eso aún nada se sabe. El Ejecutivo no ha revelado el protocolo, pero sí ha reiterado que se debe volver a clases en la etapa de nueva normalidad. Las cuarentenas estrictas, el mantener a niños sobre todo vulnerables en sus domicilios trae efectos adversos. Es evidente que este proceso requiere hacerse lo más luego que se pueda. El titular de salud adelantó que este plan podría partir en la región de Aysén, donde no existen personas contagiantes. Sin embargo, las autoridades comunales tienen otra postura. Estamos en una comuna que es una de las más contaminadas de Chile. No me imagino una combinación de COVID-19 en el PIC junto con enfermedades respiratorias producto de la contaminación. Eso es nefasto, ministro. Nosotros no vamos a regresar a clases. Pero fue el propio ministro de Educación quien salió a defender la iniciativa asegurando que la vuelta a clases no significa poner en extremo riesgo a los escolares. Usó también como argumento el que provocó más reacciones que los niños no son un factor de riesgo del COVID-19 para explicar el por qué se debe volver a las aulas. Sienten que volver a clases cuando sea que sea el momento significa poner en extremo riesgo a sus hijos. Y sabemos que eso no es así. Porque el virus no, los niños no son un factor de riesgo. Un colegio es un lugar de alto riesgo de contagio por el número de personas, por el tipo de interacción que se produce. ¿Cómo usted va a asegurar que los niños pequeños no se toquen? Que no se saquen la mascarilla, que no la pierdan, que no se toquen las mascarillas entre ellos. La declaración del titular de Educación generó diversas críticas y es por eso que durante la tarde de este jueves aclaró sus dichos. No hice más que referirme a la evidencia científica que señala que los niños y los jóvenes no son un principal factor de riesgo del coronavirus. Otro foco de crítica hacia el gobierno viene de los alcaldes que en su mayoría se niegan a retornar a clases en mayo porque dicen no solo se expone a la comunidad escolar a nuevos contagios, sino que además no existe la infraestructura requerida para las medidas sanitarias que se deben adoptar. ¿De dónde saldrá el dinero para costear mascarillas, guantes, alcohol gel, medidores de temperatura? Eso se preguntan. En algunos colegios ni siquiera podrían reducir el número de alumnos por sala por problemas de espacio. Evidentemente esta medida tiene que venir apoyada con un respaldo económico del gobierno central. Por ahora la vuelta a las aulas sigue siendo un tema que no genera consenso. Bueno y comenzó esta noche la medida de cuarentena en Pedro Aguirre Cerda, la zona sur de Independencia y Quinta Normal por el coronavirus. En esta comuna se encuentra el periodista Rodrigo Pérez. ¿Cómo estás Rodrigo? Buenas noches. ¿Qué tal Gonzalo? Buenas noches. Ya está en cuarentena, a las 22 horas comenzó esta medida para así evitar la propagación mayor del coronavirus y ustedes pueden observar hasta ahora en la imagen de Marco Maldonado las distintas fiscalizaciones que están realizando carabineros también con personal del ejército. Nosotros estamos en la intersección de Costanera Sur con López Pinoza, uno de los puntos de fiscalización y que es parte de los distintos procesos de controles que se están realizando. Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal y también la zona sur de Independencia desde la calle Gamero hacia el río Mapocho. Pero también se extendió por una semana más la medida de aislamiento en la comuna del Bosque, la zona norte de Ñuñoa y Santiago, el sector nororiente de San Bernardo y el sector poniente de Puente Alto, todo aquí en la capital. Pero también en otras partes del país. Recordemos, en el sector urbano de Arica, Temuco y Osorno, además de Punta Arenas. Y en paralelo también el confinamiento ya terminó para Chillán y Chillán Viejo. Todo esto en medio de las cifras. Hay 11.814 casos confirmados, 168 personas que ya han perdido la vida y casi 6.000 personas recuperadas. Vamos a revisar algunas declaraciones de carabineros en cuanto a las medidas de fiscalización que se van a realizar y que se siguen realizando en estos puntos del país. Necesitamos que la comunidad nos ayude, nos coopere. El proceso es súper sencillo. Si la persona no tiene el permiso, debe ser trasladado en calidad de conducido a la unidad con la finalidad de informarle al fiscal que está incumpliendo la cuarentena. Luego de ello, el fiscal determina los cursos que se van a seguir con él. Se inicia un proceso administrativo investigativo y que determina normalmente una multa. Así que lo determina así la fiscalía en cuestión. Declaraciones de carabineros que se dieron también en medio de fiscalizaciones frente a la estación Mapocho en el límite de Santiago con independencia y que esta comuna también se mantiene con esta medida. ¿Y cuáles son las razones? Primero, para estar en la noche hay que tener un salvoconducto. La mayoría de las personas que transitan en esta hora, como ustedes pueden observar, son trabajadores de transporte privado, de trabajadores de empresas que van a repartir o van a dejar a los distintos trabajadores a sus domicilios. Pero durante el día es muy importante mantener el permiso temporal en las comunas con cuarentena. Permiso temporal que, por ejemplo, permite la realización de compra de insumos básicos, la asistencia a establecimientos de salud, también el paseo de mascotas, el pago de servicios básicos, entre otras medidas que son parte entonces con el fin de evitar la propagación mayor del coronavirus. Y es por eso que se han establecido estos distintos puntos de control y estas distintas cuarentenas en algunas comunas de manera parcial y también en otras de manera total. Y que ya inició a partir de las 22 horas en las comunas de Pedro y Reserva, Independencia y Quinta Normal. Bien, vamos a revisar ahora otras informaciones de carácter policial y les vamos a contar de una investigación luego de la detención de seis personas, seis delincuentes que por escalamiento ingresaron en horas de la tarde a la maestranza San Eugenio, que está ubicada en la comuna de Estación Central. Estas personas llegaron hasta este lugar para rayar distintos vagones de trenes, pero primero intimidaron al guardia del recinto, le robaron algunas especies y después de eso rayaron algunos vagones en el lugar. El avalúo es de aproximadamente unos 31 millones de pesos y es por eso que se detuvo a seis personas, la gran mayoría de ellos de nacionalidad chilena y también un extranjero y se pudo incautar también los elementos que se utilizaron para cometer estos distintos rayados y también se pudo recuperar las especies del robo al guardia que en esa hora en la maestranza San Eugenio se encontraba realizando sus labores de vigilancia. Vamos a revisar algunas declaraciones de carabineros en cuanto a este procedimiento policial hay ocurrido en la comuna de Estación Central. A raíz de la investigación se determina su participación en los hechos anteriores, ellos ya tenían un conocimiento del lugar donde pudieron sorprender al guardia mientras que realizaba sus labores. Registramos nosotros tres denuncias por hechos similares durante el mes de marzo y a raíz de esto se realizó una investigación y servicios focalizados en el lugar con el único fin de poder lograr la detención de estos sujetos. Bien, parte entonces de esa información hay ocurrida en la comuna de Estación Central mientras nosotros seguimos muy atentos a estas fiscalizaciones que se realizan en las comunas con cuarentena a Gonzalo. Ok, Rodrigo, muchas gracias por ese completo informe. Que tengas una buena jornada. En otras informaciones, la más reciente evidencia científica calcula que de 100 contagiados con coronavirus 75 no presentan molestias propias y son los denominados asintomáticos. Hoy se han transformado en focos de estudio para frenar la pandemia. Aún no hay explicación científica que dilucide uno de los grandes enigmas que plantea el coronavirus, los asintomáticos. Este grupo de contagiados se ha transformado en los últimos días en la principal preocupación e interés investigativo para entender y frenar la pandemia. De cada 100 personas que hacen una infección por coronavirus 75 de ellas no sabe, no tuvo síntomas, no tiene ninguna noticia de que alguna vez cursó esta enfermedad. Los asintomáticos del COVID-19 son aquellos contagiados que no tosen, no tienen fiebre o presentan malestares mínimos que muchos interpretan como cotidianos. Los asintomáticos no tenemos claro cuál es el porcentaje de transmisión, pero se supone que no son un factor importante en la transmisión, sino son los asintomáticos. Lo interesante de este grupo de 75% de contagiados asintomáticos es que tras cursar la infección estas personas quedan inmunes y de esta manera se transforman en la primera gran barrera para detener la propagación de la enfermedad. Esto quiere decir que podemos llegar más rápido de esa manera a tener una población con inmunidad de tal manera que el virus no va a encontrar huéspedes susceptibles, como en un principio donde todos éramos susceptibles y va a tener mayor dificultad para transmitirse y eso es lo que se llama inmunidad rebaño. La estadística oficial constabiliza 11.812 personas infectadas, de ellas 168 han fallecido, 5.840 son casos activos. El total de contagios solo hace referencia a aquellos pacientes que evidenciaron las molestias propias de la enfermedad y se sometieron al test PCR, pero obviamente no da cuenta de los asintomáticos. ¿Es posible proyectar una cifra global de infectados? Según el biólogo computacional Tomás Pérez Acre, aunque el cálculo aritmético es factible, hay variables que se desconocen aún de la muestra total. 16.000, 17.000 personas infectadas. Parece mucho, ¿ok? Sin embargo, un elemento que no podemos saber es cuántas de estas personas que son asintomáticas y cuántas de estas personas que tienen síntomas menores se ha recuperado hoy día. ¿Puede llegar a ser más? Claro que sí puede llegar a ser más. ¿Puede ser menos? Claro que puede ser menos. ¿Cómo sabemos cuál realmente es el número? No tenemos forma de hacerlo a menos que vayamos a hacer test masivamente a la calle. Es la única forma de hacerlo. Esta alta proporción de asintomáticos del COVID-19, según Bañalich, puede significar corregir la proyección de letalidad y el cálculo de nuevas olas de contagio en la medida que mucha más gente esté inmunizada naturalmente. En noticias internacionales, Nueva York creará un ejército de rastreadores para enfrentar la pandemia del coronavirus luego de que se confirmara más de 16.000 muertos en este estado. El exalcalde Michael Bloomberg se lanzó como voluntario para desarrollar este primer programa de test, rastreo y aislamiento que evite las dramáticas cifras que enlutan a Estados Unidos. En las últimas 24 horas, ese país reportó casi 3.000 muertos, la segunda cifra más alta de fallecidos desde el inicio del brote. Las primeras víctimas se dieron casi un mes antes del registro del primer deceso oficial, por lo que la cifra de contagiados podría ser mucho más alta que los actuales casi 49.000 muertos y 857.000 infectados. En América Latina, los muertos y contagiados aumentan cada día y que mantienen en alerta a los gobiernos. Colombia, que ya suma 215 muertos y más de 4.500 contagiados, mientras que en Ecuador se rectificaron las cifras y se duplicó la cifra de infectados, que son más de 22.560 muertos. Brasil sigue siendo el país más afectado de la región con 46.700 contagiados y en las últimas 24 horas han muerto más de 400 personas. Por su parte, México aumentó a más de 10.500 los casos y a más de 1.000 los muertos. Argentina también actualizó cifras y se informó de 159 fallecidos y 3.300 contagiados con un pic que podría darse en junio. Dos gatos se dieron positivo por coronavirus y se convierten en las primeras mascotas con COVID-19 en Estados Unidos. Se trata de los primeros casos de mascotas contagiadas en Norteamérica. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Laboratorios de Servicios Veterinarios Nacionales, los gatos viven en diferentes zonas del estado de Nueva York. Ambos animales tuvieron una leve enfermedad respiratoria, pero ya se encontrarían recuperados. En el caso del primero, la enfermedad puede haber sido transmitida por un habitante de la casa asintomático o con síntomas leves. Mientras que en el segundo caso, el animal, su dueño, dio positivo. Tras ocho años, los Rolling Stones presentaron una canción inédita que habla sobre la situación actual de confinamiento que se vive por el COVID-19. El sencillo se llama Living a Ghosted Town, viviendo en un pueblo fantasma y es una composición firmada por Mick Jagger y Kate Richards como parte del material que trabajaban para un nuevo álbum antes de que la cuarentena en el Reino Unido los confinara en sus casas. El sencillo estuvo acompañado de un video que muestra calles y estaciones de metro desiertas en Londres, Los Ángeles, Kioto y otras grandes ciudades del mundo. Mick Jagger aseguró que como grupo estaban trabajando desde antes de la cuarentena y consideraron que esta canción podría acompañar los momentos que se viven producto de la pandemia. Bueno, a esta hora tenemos una temperatura de 14 grados en la capital. Hoy Santiago estará nublado con una máxima de tan solo 19 grados. ¿Qué pasa en los hornos? Tendrá chubascos con una máxima de 18 grados. Con esta información ponemos término a esta edición de Medianoche. Muchas gracias por acompañarnos. Siga nuestra programación por las pantallas de TVN y también actualizando todas las noticias en nuestro canal 24 horas. Que tenga una buena noche. Chao, chao. Chao.